Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo lo negro de al blanco En el alto cielo, si fondo estrellado En las multitudes el hombre echó amor Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me da vela oído Que nem todo su anjo Grava noche y día Crios y canarios Martíos, turbinas Ladrilhos, chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto Y me he dado el sonido Y del abecedario Y con las palabras Y pienso y declaro Madre, amigo, hermano La luz ha alumbrado La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha Gracias a la vida que me ha dado tanto Y diole al corazón Que agita tu marco Cuando miro el fruto Tu cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos de malo Cuando miro el fondo De tu ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Chichachi quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es mi esmo canto Y canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Y da Y da Gracias a la vida Gracias por ver el video.